La verdad, muy contento por el gaucho, por la oportunidad que me dio. Y la posición, yo el total de jugar, juego en cualquier lado. Lateral nunca jugué, debuté en primera jugando lateral y bueno, ahora vamos a seguir. Es un torneo muy competitivo, ¿no? Sí, la verdad que sí, todos los partidos van a ser así. El primero ya lo encostó, acá también. Ahora viene Boston River, está primero con nosotros. Pero vamos a meter y seguir. Pasa por la unión de grupos, has tenido la posibilidad de estar con algunos de estos muchachos también en la selección. También pasa por aquello de que en el segundo tiempo está rindiendo y a un 100% lo que es el trabajo que han hecho en la previa, en lo físico. Sí, tenemos compañeros referentes también, como Bruno, Rino, que siempre nos dan para adelante, nos apoyan. Y la verdad que sí, físicamente está muy bien el profe, nos trabaja muy bien, la verdad. Se terminan enteros los partidos, ¿no? Se terminan muy enteros. Yo todavía terminé lo más bien, por suerte, los compañeros bien, corriendo, los 90 más. ¿Qué se habla de este Boston River? Torrio tiene un cuadro, yo lo he visto, he escuchado los planteles, eso tiene buenos jugadores, experiencia y todo, pero está. Nosotros vamos a seguir. La idea es ponerse de vuelta en primera. Otra vez, en primera, sí. Sería un sueño para mí, ascender con Cerro Largo, el departamento, ser de acá, un sueño. La idea es ponerse de vuelta en primera.